Ahora tienen las mujeres un estilo en su peinar Es un moño como un indio aunque lo cambien o mal Ahora tienen las negronas un estilo en su peinar Es un moño como un indio aunque lo cambien o mal Con una cinta lo amarran y eso empieza a coletear Y los muchachos le gritan cuando la ven por la calle Eso es rabo de animal La huevola, la huevola Mulata linda, 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 linda mulata La rumba buena, la rumba buena se llama La huevola, la huevola Belén, Belén, aquí, Belén, 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 Guarachando La huevola, la huevola Y mira, 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 una tona, 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 tona Suena, suena, cuero La huevola, la huevola, la huevola, la huevola La huevola, la huevola, la huevola, la huevola Que de culinabe presión 1, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 9, 9, 10, 10, 11, 11, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 16, 16, 21, 16, 21, 21, 21, 22, 23, 24, 16, 26, 17, 28, 21, 22, 32, 23, 25, 18, 22, 18, thunderstorms, 175, 27, 15, 24, 22, 22, 24, 23, 25, 27, 28, 21, 22, 28, 28, 25, 28, 30. Gracias por ver el video. La huevola, la huevola, vengo, 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 vengo cortando rabito, rabito y oreja. La huevola, la huevola, que rabo de mula, pa' aquí rabito, rabito de mula. La huevola, la huevola, cuando pasan por la acera los muchachos le gritan así.